Muy bien, cinturón puesto Damos marcha Ponemos el seguro para evitar a cualquier tipo de percancers Que aunque estamos en Cancún, déjenme decirles que está muy feo últimamente Tenemos la palanca en primera Tenemos la palanca en primera De freno de mano puesta Porque estábamos estacionados Ahora bien, para poder iniciar Vamos a empezar, vamos a ponerle En neutro la palanca Cuando esté en neutro tú puedes soltar Freno, clutch y no pasa nada Siempre y cuando tengas también el freno de mano no pasa nada Para poder iniciar la marcha Lo que hay que hacer es Oprimir El clutch Al fondo Ahí está, al fondo Freno Soltamos el freno de mano Y ponemos primera Ahí está, primera Ahora para poder empezar a avanzar Lo que hay que hacer es Ir soltando poco a poco El pedal Y soltando al mismo tiempo Al mismo ritmo Para que no haga el golpe Al poder este Al empezar a avanzar Entonces Ya tenemos primera Y vamos a empezar a avanzar Soltamos el freno Y vamos a empezar a avanzar poco a poco Fíjense vamos Poco a poco Soltando el clutch Y acelerando Ahí está El mismo carro te va diciendo Cómo va a dar el cambio Ahí está Soltamos El acelerador Cambiamos a segunda Con el clutch al fondo Y de nuevo Empezamos a avanzar Vamos a dar vuelta a la derecha Siempre utiliza tus direccionales Ahí está Estamos manejando en este momento Un auto que nos acaba de prestar La Ford No no es cierto Es el mío Es un Ford Fiesta Sedán 2015-16 Bastante confortable Déjenme decirles Es muy rápido El avance El arranque El despegue Es muy muy rápido Es lo que me gusta de este auto Ya tuvimos uno automático Pero pues la verdad no Estamos en primera Y de nuevo avanzamos Soltamos clutch Y aceleramos ¿Ya lo escucharon? El mismo carro te va diciendo Qué tanto tienes que acelerar Qué tanto tienes que esperar Para poder hacer el cambio Estamos en segunda Estamos en segunda Frenamos por completo Ponemos la palanca en neutro Soltamos Clutch Soltamos freno Y ponemos el freno de mano Si gustas Para esperar De nuevo Clutch a fondo Primera Y empezamos a avanzar Ahí está Segunda Vamos a dar vuelta a la izquierda Direccional Clutch a fondo Y cambiamos Ok Es importante Hacer los cambios Cuando te lo pide el auto Vamos a hacer este ejemplo Aquí estamos en primera Aceleramos O sea ¿Qué te gusta? 60 Clutch a fondo Y cambiamos a Cuarta Y de nuevo Ahí está Ahí puedes soltar El clutch Vas acelerando Poco a poco Ok Siempre cuidando De lado y lado Aunque Aunque tú pienses Que vayas bien No sabes Si el de junto Va a hacer algo Entonces Mucho cuidado Con ese tipo De detalles Ok Estamos en Estamos en cuarta Vamos a dar vuelta A la izquierda Direccional Para eso son estas cositas Clutch al fondo Regresamos a neutro Porque Tenemos que esperar Al cruce Nos ubicamos Donde vamos a dar A vuelta Aquí Frenamos Por completo Y Cambiamos a primera Y ahora sí Izquierda Segunda Y vamos en segunda Estamos dentro De una calle No muy transitada Freno Con el clutch al fondo Yo lo que hago Es frenar Con el clutch al fondo Para evitar Un tipo de Golpe fuerte En la caja de velocidades Yo lo hago No sé A lo mejor estoy mal Corríjanme Suelto clutch Voy acelerando Poco a poco Voy en segunda Todavía Pienso que aquí No me hace falta Ir a tercera Ir en tercera Porque es una calle Es una calle Donde hay Casas Y pasa la gente Entonces Close al fondo Regresamos a Neutro Direccional Vamos a hacerlo De segunda Estamos en segunda Puede ser en primera Pero pues Te evitas el despegue Close al fondo Y voy frenando Poco a poco Para evitar Algún accidente Sigo en segunda Y acelero poco a poco Se escucha Se escucha Vamos a ver ahorita Como se escucha El mismo cambio Como te va pidiendo El cambio El auto Le bajamos El aire Condicionado Al uno Y bueno Para que se escuche El motor Vamos a ver Si se aprecia El sonido Del motor Segunda Ahorita yo tengo Close al fondo Y voy frenando Poco a poco Es lo que quiero Que me digan Si ustedes También lo hacen así O como Como le hacen ustedes Para este tipo De intersecciones Vamos a dar vuelta A la izquierda Aquí si se complica Un poco Porque es muy Muy este Delgado el cabellón Y de lado y lado Están pasando los autos Es una avenida Muy transitada Entonces tenemos Cuidado De lado y lado Para poder dar vuelta Sin ningún problema Hay que hacerlo rápido También Entonces Aquí también Es importante El Aprender a Hacer los cambios Como debe ser Con una buena velocidad Un buen ritmo Porque hay partes Que si tienes que hacerlo rápido Aquí por ejemplo Hay que hacerlo rápido Ahí está Vamos a la izquierda Segunda Paso peatonal Vamos a pasarlo en segunda Pero dando paso Al peatón Esto también es importante Todos somos peatones En algún momento Primera Close al fondo Vamos soltando Mientras vamos acelerando Ahí se escucha Que nos pide el cambio Vamos a irnos A la derecha Siempre Cuando Estás en un Semáforo En alto total Tienes que dar vuelta A la derecha Bueno La derecha es Continua Siempre es continua Con precaución Tenemos la direccional Puesta Vamos Yo tengo El pedal Al fondo Vamos Avanzando Ahí está Bueno Apareció el verde Pero no hacía falta Esperar el verde Vamos de nuevo Primero que hay que hacer Estamos en segunda Acelerando normal Adelante Tenemos que frenar Porque Está un tope Close al fondo Voy frenando Con segunda Me regreso A primera Voy avanzando Poco a poco Al mismo tiempo Tengo dos pedales Presionados En este momento Tengo Close Y el acelerador Poco a poco Para poder avanzar Hacer el cambio A segunda Hacer el cambio A segunda Ahí está Escuchen el motor Ahí te pide el cambio Close al fondo Tercera Aquí sin problema Podemos llegar a tercera Hasta donde vamos a frenar Segunda Avanzamos Vamos a hacerlo En segunda También aquí Close al fondo Frenando poco a poco Pasamos el tope Sin problemas Y vamos acelerando Teniendo Un control De los dos pedales Vamos a Hacerlo de esta forma Aquí tengo el pedal Adentro Y voy soltando Poco a poco Ahí está Soltando poco a poco Acelero Y voy soltando Acelero Y voy soltando Acelero Y voy soltando Ok Ahí presiono Presiono Close al fondo Y puedo regresar A neutro Si quiero Ahí está Como estamos en una bajada Pues la misma bajadita Te va ayudando Y bueno Entonces Este video Para que lo hice No tiene nada que ver Con lo que hacemos En este canal De diseño Corte de vinil Sublimación Y demás Que pueden checar En MisteriVinil26 Pero Estoy Un 90% seguro Que Hay personas Que han buscado En Youtube En Google 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 Que dice ¿No? Cómo manejar correctamente Entonces Les dejo este pequeño video A ver si les sirve Y también para que También se aceptan comentarios Vamos a darle el paso Se aceptan comentarios De a ver No le estás haciendo mal Manejas re feo No importa Ahí está Entonces Hasta aquí dejamos el video Estamos en Cancún Cancún ya es una Ciudad muy Muy transitada Tenemos gente Que Que no debería Estar viviendo aquí Que se vienen para acá Para buscar Mejores oportunidades Pero resulta que No Y Solamente va aumentando La población Para una ciudad Que no estaba Pensada para tanta gente En fin Bueno Entonces Hasta ahí dejamos Este es un Ford Fiesta 2015 16 16 17 18 Funciona bastante bien No me ha dado Lata Para nada A excepción Del Espejito Que se me cayó Cuando le puse El Cuando le puse El polarizado Tuvieron que quitarlo Tuvieron que quitarlo Y bueno Se cayó en un tope Y pues les pasó Le pasó esto En fin Entonces Ahí les dejo Este video En El canal Saludos